Buenas gente, vamos con el segundo falso directo sobre el proyecto de mudanza. Hoy es viernes, subiré este vídeo dentro de tres días, vamos, el domingo como siempre. Y bueno, os voy a contar cómo está la cosa. Hoy he acabado de montar la Osmosis Room que os comentaba, o sea, en la habitación de lavandería de abajo he montado el depósito de 1000 litros, que es ese depósito grande azul, el nuevo equipo de Osmosis de 800 galones día, que son más de 3000 litros día de producción, que me debería permitir llenar el depósito de 1000 litros en un día y medio más o menos. Bueno, hay que ir viendo. He montado el equipo de Osmosis Antiguo que está ahí abajo conectado a ese, vamos, desaguando en ese barreño. Pues porque ahora, con todo el tema de la mudanza, voy a necesitar mucha agua hoy, mañana y pasado, y pues así la genero, ¿vale? Bueno, os enseño un poco el equipo nuevo. Es un equipo que va con dos membranas de 400, que veis ahí arriba, que es lo que nos da los 800. Va con una bomba que hay ahí atrás, que es la que nos permite que haya una presión de trabajo interna de más de 6 bares, y viene con un ordenador que nos controla tanto el estado de los 5 filtros de limpieza, como nos va dando la medida de entrada y de salida de calidad del agua, ¿vale? Tengo pues 36-40 ppm de entrada y la salida está a 2. El regulador tiene un regulador de presión de salida, de salida del agua que desechamos, que lo que nos permite es ajustar al final la presión de salida y la cantidad de agua que produzcamos y la calidad de la misma, de forma que podemos bajar la cantidad de agua que tiramos, aumentaríamos la presión y haríamos que saliese más agua, pero de menos calidad, y al contrario, ¿vale? Entonces, bueno, te permite regular mediante el control de la presión del agua de desecho, la calidad del agua de la presión interna de trabajo y la calidad del agua que generas. Y aparte, bueno, el equipo viejo del antiguo, vamos, de Asmosis está ahí abajo. Este equipo, aparte de controles de presión que permite que el equipo corte cuando note una sobrepresión, viene también con una plaquita que es esta, que es una chorrada, bueno, es una plaquita de control, tengo que alargar el cable, control de fugas que permite que el equipo si detecta que hay una fuga, cosa que hay agua en el suelo, pues corta la producción y también le he conectado una válvula, una boya, que es ese cable negro que entra ahí en el equipo y que nos permite que en el equipo, en el depósito, y que lo que nos va a hacer esa boya es que cuando el depósito esté lleno, va a cortar la producción del equipo de Asmosis, o sea, va a cortar el equipo de Asmosis, la bomba y por lo tanto va a dejar de producir. Bueno, con esto lo que voy a conseguir es poder realizar cambios de agua de todos los gambarios en un solo día, que aunque a día de hoy no lo hago, pues cuando tengo vacaciones o me quiero ir de viaje es un poco más complicado porque no consigo producir todo el agua necesaria para hacer todos los cambios en un día. Aprovecho más para contaros un poco lo que después veis en... estoy montando aquí los tapes de autorrelleno de agua de Asmosis y de cambios de agua que van siempre encima de mis instanterías y como para no subirme nunca os enseño cómo está montado. Así que como estoy preparando aquí la mudanza pues tengo alguno... tengo alguno montado. Eh... yo siempre... como los montos es de la siguiente forma. Aquí tenéis un... un tupper de... que podría ser de... de relleno para... eh... autorrelleno que va a las bollas de autorrelleno. Entonces, como veis, tengo la salida, una... una llave y después el circuito continúa y bajaría ahí a dos bollas, pues para dos gambarios, y después seguiría más abajo, pues para dos bollas, para dos gambarios y así continuamente. Como veis, tengo puesto una T arriba y la T arriba va a otra llave y esta goma iría a otro tupper distinto donde habría... estaría el agua de autorrelleno, ¿vale? Eh... y este se repetiría igual. Este sería el montaje pues como... como queda realmente visualmente, que es hacia atrás va el... todo el circuito de autorrelleno y aquí iría una goma que iría a otro tupper donde tendría... eh... el... el agua de... con sales de autorrelleno. De forma que cuando quiero cambiar agua, lo que hago es... tendría las llaves así... para eso no me leo. Este es el funcionamiento normal, el agua saldría de... saldría agua de ósmosis y no vendría, porque está cerrado aquí, agua de autorrelleno. Cuando hago cambio de agua, lo que hago es... cierro esta llave, abro esta y entonces el circuito de las bollas se va a alimentar del agua de autorrelleno y no del agua de... perdón... sí, del agua de cambio y no del agua de autorrelleno, ¿vale? Y, pues, bueno, así es más sencillo. Tengo... los... los tuppers que caben arriba de las estanterías de unos 50 son cuatro y entonces tengo tres con ósmosis, que me permite que durante diez días pueda estar... eh... abastecida la evaporación. Y uno que es el que tengo con... con el agua para cambios. Ese uno lo que hago es alimentarlo con... con una manguera desde... desde un... un depósito. Os enseño como... como sería. Bueno, aquí visteis una manguera provisional. Como os digo, eh... estoy generando agua en los dos depósitos. El equipo nuevo de ósmosis lo acabo de montar ahora, con lo cual el depósito azul está totalmente vacío. Y lo que hice fue generar durante esta noche agua en el depósito blanco. Y ese agua de depósito blanco, a través de una bomba, por esa manguera, va a ir a la ring room, eh... para... eh... ir al depósito de... de sales, al depósito de cambio de agua. Esto es provisional. Esta manguera verde va a ser la de desagüe. Está puesta así porque, como os digo, todavía no tiene... no tiene... agua el depósito azul. La... el funcionamiento normal va a ser... esta manguera está conectada a una... bomba de... de drenaje que está dentro del depósito de... de mil litros. Y esa bomba de drenaje, eh... pues esta manguera azul irá sustituyendo a la manguera verde que veis ahora por aquí. Y llegará al depósito de cambios, ¿vale? Este es el depósito desde el que... eh... realizaré los cambios. Ahí añado las sales y después este depósito, a través de bombas, alimentará a las estanterías que... que ahora no veis, ¿vale? Entonces tenemos... este depósito es el depósito de sales que se alimentará con la manguera azul, que es a la verde, pero se alimentará con la manguera azul del depósito de ósmosis de mil litros. Este depósito de ósmosis se alimenta con el equipo nuevo de ósmosis que se corta automáticamente con... con la válvula, con la boya de... válvula que... que lo controla. Eh... ese agua que va al depósito verde, consumiendo todo un poco, eh... subiría al tupper de... que faltaría aquí, al tupper de... de cambio de agua. Ese tupper de cambio de agua alimentaría a través de esta llave y del circuito de autorrelleno, eh... todos los... todos los cambios, ¿vale? Y con eso tendríamos nuestro sistema de... de cambios. Veis, tengo ahí preparado un... un Aquanova NAP. Este es el NAP, el último coje 100, un NAP 100, que lo he cogido pues para hacer los cambios. Lo montaré hoy en cuanto que llegue a las estanterías, eh... para ir alimentando a las urnas que... que vaya trayendo. Y bueno, pues me quedará para la... para la estantería nueva. Y bueno, abajo veis todos los... toda la cacharrería de ósmosis, las tests de ósmosis, los... los coros de ósmosis, las llaves... de ósmosis, los tubos... y... y demás para ir montando los circuitos de... de autorrelleno... y los circuitos de... de aire para... para conectar el compresor con las... con los filtros. Vale, el compresor yo eh... lo conecto a través de esta goma verde y de una... normalmente y de una... una multiválvula de... doce, dieciséis, diez salidas, dependiendo de la estantería, que se conecta al final de este tubo verde. Y esa... válvula inox de... más de diez salidas, va después alimentada con... con tubo o bien de... del... del mítico transparente o... con tubo de... de ósmosis. Vale. Bueno, pues... nada más. Bueno, sí, perdonad, sí. Os enseño, eh... tema iluminación... que os... os prometí que también lo comentaría. Pues aquí tenéis las lámparas que monto yo en las... y que voy a montar las estanterías. Como las estanterías son de uno cincuenta, monto dos. Una... larga... que es esta... Y a continuación, una poca... una... un poco más cortas. Son lámparas de Amazon... van cambiando... ahora es la Nikyu esta... eh... van cambiando de... van cambiando de nombre, de fabricante, pero vamos, es el mismo... es la misma lámpara china y... solo cambia el... la marca del... del que los... del que los vende. Y... casi todas mis estanterías están con ellas. Hice un proyecto con una estantería montando tiras LED, pero no... no me gusta el resultado y entonces, bueno... Eh... las nuevas estanterías las voy a montar con... otra vez como las anteriores, con estas... con estas... Ahora sí voy a aprovechar la migración para que las urnas que están ahora en la estantería... eh... con LED, pues que vengan a la nueva estantería ya montada con... con estas. También tengo aquí alguna de las... lamparitas... famosas... de... que utilizo en... para iluminar cuando voy a hacer fotos directos o cuando quiero ver... hacer... eh... selección... para aumentar un poco la... la cantidad de... de luz y que también he incorporado un par de ellas para... para la nueva estantería. Y después para la estantería de 1.50, he cogido un... este mismo modelo, pero en... esa misma... esta misma lámpara, pero... en... en un metro. Porque la estantería pequeña es de 1.20 y dos de las... dos de los estantes están también... iluminados con... con LED, ¿vale? Bueno, pues... eh... espero que... que os sirva de... de algo el tostón este y... y el siguiente vídeo, pues a ver si ya tenemos las estanterías... y... y... y algún... algún... algún gambario migrado. Un abrazo.